Bueno, pues parece que no vamos a empezar más el día. A ver si es que este le he cortado al animal. Mira, Chillo. Animalito, mira. Un forzado, un forzado. Bueno, señores, no pinta más el día. ¿Ves pájaros en los caminos? Cuando llegas por la mañana te da bastante esperanza. Acabamos de llegar. Y hoy, a diferencia de que otros días, no es que se escuchen, es que están parados. Entonces, como esta noche ha llovido y ha hecho mal tiempo, tenemos la esperanza de que el pájaro no se haya atrevido a seguir hacia abajo y esté parado y a la mañana se mueva algo. Porque además es un día espectacular. De los que a mí me gustan, para la migración. Vamos a enseñarle al señor Sergio el puesto porque anda despistado. Ahí no ves, chiquillo, ahí no ves un cipote. Ahí no te pongas. Mira, ven de ahí. Un saludo para el migrabló, joder. Buenos días. Vamos a echar... Vente. Aquí. Ah, ok. Venga, suerte, niño. Pues nada, vamos a ver si cargamos la escopeta. Cambiamos el choque. Y ayer le puse el 2 porque fui a dar un paseo, no lo grabé, quedé sin batería. Pero no había ni un Zorzá parado en la Sabina. Todo el que entró fue de paso. Así que le pongo el 4 estrellas. Y arrancamos. Vamos allá. ¡Ven a! ¡Qué buena eres! ¡Qué buena eres! ¡Vamos, mi niña! ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? Muy bien gordita, qué buena eres, ¡vamos mi niña! ¡Vamos! 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 Muy bien mi niña, muy bien mi niña. ¡Vamos! Muy bien la perrilla, ¡muy bien! ¡Vamos! 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 ¡Qué buena eres! ¡Muy bien gordita! ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete! 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 Bueno gente, hemos terminado la mañana. Que de no cazar, que daba el tiempo, a por lo menos poder echar un rato, nos hemos entretenido. Nos hemos entretenido. Ha cobrado unos pocos, ¿no? Sí, otro pajarito. Yo he tenido un poco más suerte. He cobrado 22. Y el compañero de arriba también ha cobrado 20 o algo así, 19 o 20. Así que... Se ha levantado un poco más de frío. Se ha levantado. Y esto ya, entre que eso ya ha cortado el paso, nos vamos ahí a calentarnos un poquito con un café. Y hacer cuatro compras, para echar la semana. ¡Vamos!